La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abandonó hace unos momentos su vivienda para dirigirse a la DIOES para visitar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Antes, conversó con RPP Noticias. Veamos. Bien, porque lo estamos robando unos minutos. Está saliendo, me imagino, camino a ver a... A mi padre, sí. Bueno, esta mañana, mis hijas y yo le hemos regalado un súper desayuno a Marc. Muchas gracias. Ha sido un desayuno sorpresa y con mucho cariño. Y ahora estamos yendo a ver a mi papá, como todos los domingos, acompañada de mis hijas. Y le estamos llevando de regalo un pijamita para el frío y unas cosas para el baño. ¿Cómo está él? ¿Cómo está luego de recibir la noticia? Ya pasó una semana de esto y de repente ustedes tienen otra expectativa respecto a este Día del Padre. Sí, bueno, nos hubiese gustado pasar el Día del Padre con él en libertad. Ha sido una noticia dura, sobre todo para él, ¿no? Estuve con él esta semana, el martes y el jueves. Él, como siempre, creo yo que se va a reponer de esta noticia. Y como lo anuncié en su momento, se están evaluando otras vías legales para seguir luchando por la libertad de mi padre. Acabo de regresar de Piura, estuve de gira el viernes y el sábado, haciendo trabajo político partidario. Y lo que he podido notar es que el apoyo del pueblo hacia el fujimorismo y sobre todo después de esta noticia de denegatoria al indulto, se ha fortalecido muchísimo y he recibido muchas muestras de expresión de solidaridad, las cuales agradezco. Veíamos una encuesta de apoyo esta mañana, no sé si habrá tenido oportunidad de revisarla. Están divididas las opiniones respecto a este pronunciamiento, ¿no? Sí, no, efectivamente, las opiniones están divididas. Hay una polarización. Sin embargo, el saber que hay un 50% de personas que respaldan la solicitud de indulto, que respaldan a mi padre, pues es algo muy alentador. En otras encuestas hemos visto que él es considerado el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Entonces, después de tantas cosas que se han dicho de él, el ver estos resultados, han pasado 13 años después de su gobierno, sin lugar a duda creo que es un aliciente que nos motiva a seguir trabajando, que nos alienta a saber que el líder histórico del fujimorismo es considerado el mejor presidente del Perú. Y, por supuesto, a mí como hija me llena de orgullo. Veíamos también a Keiko Fujimori muy molesta la semana anterior, bastante indignada, junto obviamente a sus hermanos. ¿Ya están trabajando en algún procedimiento, en algún reclamo, en alguna solicitud en especial? Sí, hemos decidido esperar unos días para, digamos, asimilar la noticia y luego, con la tranquilidad que se necesita, vamos a tener una reunión con el doctor Nakazaki y evaluar las posibilidades, porque hay múltiples posibilidades para seguir peleando por la libertad de mi padre. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no lo tenemos decidido y en su momento, digamos, se anunciará, a través del doctor Nakazaki, cuáles son esas medidas que tomaremos. Volviendo a la encuesta de apoyo y como un tema de coyuntura, obviamente, la encuesta señala que la aprobación a la gestión del presidente Ollantumala ha descendido y ha aumentado la desaprobación. 41% aprueba su gestión, 44% lo desaprueba. En los últimos meses ha bajado prácticamente 10 puntos porcentuales. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Bueno, hoy es el Día del Padre y envío mis saludos a todos los papás de nuestro país, de todos los rincones, sin excepción alguna. Entonces creo que para hacer el análisis político correspondiente no es el mejor día. Sin embargo, sí creo que hay algunas expectativas no cumplidas. Sabrá él, en todo caso el presidente de la República, analizar cuáles son estas demandas, promesas quizás no cumplidas, que el pueblo está pidiendo. Y le deseo que pase un lindo día. Muy bien. Gracias. Keiko, muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Escuchamos las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Y ha declarado para nuestro reportero, Nigel Esquiafino, ella se estaba dirigiendo ya a esta hora con su esposo y con sus pequeñas hijas, a la diroes, para visitar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Por cierto, ella dice que le hubiera gustado celebrar el Día del Padre con él, con el exmandatario, piensa que Alberto Fujimori se va a reponer luego de la decisión del gobierno de negarle el indulto, ha reiterado que se están evaluando otras vías legales para lograr su libertad, y también ha estado, ella dice, el fin de semana en Piura, y ha podido anotar que el apoyo del Fujimorismo ha aumentado luego de la decisión del Ejecutivo de negarle el indulto humanitario.